Los contadores de Sevilla no podían faltar los jabones de la calle Castilla. Tanto las doncellas y las damas de la alta clase querían para su aseo personal estos jabones producidos en la orilla del Guadalquivir. Y de hecho durante más de cuatro siglos fueron los jabones más importantes a ambos lados del Atlántico. La historia comienza a finales del siglo XII con la entrada de los musulmanes en la península y se crean las primitivas jabonerías. Más tarde, tres siglos después, el rey Fernando III reconquista Sevilla y la titular de esta nueva industria creciente jabonera pasa a ser la reina Doña Juana. Y durante el siglo siguiente, el siglo XVI, esta industria alcanzó su máximo esplendor de producción y se vendió a gran parte de Europa y del Nuevo Mundo.